Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video de Otaku Press, llegó fin de mes y eso significa que tenemos un nuevo capítulo del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Todo parece indicar que por fin el momento se acerca, tenemos una nueva carta, ¿será acaso la que Kaito esperaba? En este video también hablaremos sobre la revelación de que Kaito tiene otro nombre y sobre las diferencias en las traducciones que nos han ofrecido desde el canal oficial de YouTube de Clamp. Tengo mucho mucho de qué hablar con ustedes, así que antes de empezar les recuerdo que pueden suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean acceder a otros beneficios como miembros del canal, todos los detalles se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. El capítulo 50 quedó en que Momo iba a mostrarle a Sakura el otro lado de la felicidad y para eso al parecer la estaba llevando a su libro. Por eso es que todo en ese mundo parecía ser un escenario de una obra de teatro. No ocurrió lo que temíamos que era ver a Kijo como Sakura, pero fue porque no tuvimos mucho tiempo en ese lugar. En el capítulo 51 Sakura no solo ve a su papá sino también a Touya, a Tomoyo, a todos sus amigos incluyendo a Rika que hace mucho no vemos y a Shaoran y ninguno la reconoció y Sakura ya estaba con lágrimas en los ojos. Pero luego Yuna de Kaito sacó fuerzas de quien sabe dónde y activó su magia del tiempo con la intención de retroceder este momento. La verdadera identidad de Momo se da cuenta de esto y aún seguimos bastante sorprendidos con su apariencia espléndida y elegante y entonces Kaito reitera que su objetivo es hacer uso de la magia del libro y por eso necesita la carta que debe crear Sakura. Aquí Momo nos revela que Yuna de Kaito no es su nombre verdadero. Pero eso sí que no me lo esperaba, sabemos que su pasado es todo un misterio pero esto ya nos da pie a nuevas teorías así que atentos. Lo cierto es que el contrato que tiene con Momo lo obligó a revelar su nombre real y por lo tanto ella lo tiene en la palma de sus manos. A pesar de que Momo le insiste preguntándole por qué arriesga su propia vida, Kaito no responde realmente la pregunta entonces ella es mucho más clara al consultar por quién está haciendo todo esto. En ese momento el tiempo regresa a la normalidad y Sakura se da cuenta que Akiho está desmayada en el suelo durante esta clase. Momo observa de lejos esta escena e insiste que Yuna de Kaito debe escuchar a su corazón. De regreso a casa Kera y Spie le ponen la cuota de humor al capítulo aunque solo por un momento porque luego Sakura le cuenta todo el rollo que ha ocurrido durante ese día. La carta espejo sigue desaparecida y Shaoran la está buscando con su magia. Akiho se desmayó sin que ella se diera cuenta. Además Sakura sintió horrible al ver su casa y nos revela que lo que sintió fue opuesto a la felicidad. Por si fuera poco el capítulo acaba con Sakura mostrando una nueva clear card que no sabe cómo llegó a sus manos y esta es la carta time. Tiempo. Amigos si aún pueden respirar les pregunto si creen que estamos cerca del momento pasemos al análisis porque tengo mucho que decir. Lo primero es que sigo pensando en la teoría de que todo ocurrió en este libro de Momo además de que esta escena podría repetirse en el futuro ya sea con Momo o con la obra de teatro de Naoko y quizás allí veremos el intercambio de historias entre Akiho y Sakura. La razón es que no vimos a Akiho en ningún momento y si recuerdan hubo una escena en el que estaban todos sus amigos hasta Rika que está desaparecida hace mucho tiempo pero Akiho ni pintada. De aquí rescato que sentí horrible cuando Shaoran no reconoció a Sakura. La vibra de Tsubasa estaba presente aunque al revés. No creo que mi Kokoro pueda aguantar eso de nuevo así que esperemos que no sea necesario. Lo segundo es el gran descubrimiento sobre Kaito. Resulta que ni Momo ni Kaito han revelado su verdadera identidad a Akiho. Ya no me extrañaría y de hecho antes mencionamos que quizás Akiho no sea el verdadero nombre de la amiga de Sakura. Pero entonces ¿cuál es el verdadero nombre de Yuna de Kaito? Ese es otro misterio de la serie y escuchan bien chicos porque quizás ustedes vieron los spoilers de este capítulo pero resulta que la traducción al inglés tiene varias observaciones con respecto a las traducciones en otros idiomas. Empezando con el español, si ustedes revisan el canal oficial de YouTube de Clamp, en la traducción en español no se menciona el nombre mana que es el que se ha colocado al video de YouTube en inglés. Además de que en redes sociales algunos fanáticos de Sakura han aclarado que la traducción literal de japonés al español o a cualquier otro idioma no incluye el nombre de Yuna de Kaito. Esta es una aclaración que los fanáticos de esta serie merecemos. Yo sugeriría esperar un poco porque si hubo algún problema o un error en la traducción en el inglés pues lo conoceremos así que siempre con respeto ya saben chicos. Ahora más bien deberíamos estar enfocándonos a cuál es el verdadero nombre de Yuna de Kaito porque ya le estamos agregando otro misterio más a la serie y de verdad es que esto sí que nos ha causado mucha mucha sorpresa. Si tienen ideas ya saben déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Tal como es Kaito ahora en mi opinión él parece el objeto mágico y no a Kijo pero todo esto merece un video así que se los prepararé muy pronto estén súper atentos. En este capítulo en específico lo más importante es lo que está detrás de esta insistencia de Momo. Evidentemente Kaito tiene un gran poder mágico no sabemos específicamente por qué ya que lo que conocemos de su pasado es limitado pero lo que sí conocemos es que Kaito se ha encerrado a sí mismo en una burbuja donde sólo él importa y el resto de cosas lo hacía por interés. Velar por a Kijo fue la primera decisión que tomó al parecer de una forma desinteresada o al menos eso fue lo que va cambiando de él el interés de Kaito sobre a Kijo y la verdadera razón de por qué quiere protegerla. Hasta ahora sospechamos que él se siente culpable por condenar a Kijo a ser un objeto mágico por su egoísmo y desinterés en el resto de personas pero podría ser que dentro de él haya algo más que ha nacido durante estos años que ha estado a su lado. Me parece que Momo está segura que Kaito tiene sentimientos por a Kijo y que no sólo es una misión que él se ha trazado. Kaito no ve lo que realmente quiere a Kijo que es estar con él por mucho más tiempo pero al intentar protegerla con el riesgo de su propia vida al final condenará a Kijo a otra gran tragedia que sería perderlo. Kaito no abre los ojos aún y no reconoce que el sentimiento del amor puede existir. Ya saben que con Clamp el amor no sólo es romántico pero de eso no discutimos por el momento pero de que hay algo sí que sí. El poder de amar a alguien es lo que no reconoce Kaito de él mismo que cualquier otro humano puede tener y eso es justamente lo que mencionó alguna vez la mamá de Akiho. Ese es el poder que sí tiene Sakura que valora a cada persona que la rodea y que a su manera le demuestra su amor, su cariño. Es por eso que el hechizo más poderoso de Sakura es todo estará bien y Kaito entonces es demasiado racional y no toma en cuenta su corazón. Si Kaito se diera cuenta de que debe valorar su vida tanto como la de Akiho podría descubrir que no necesita arriesgar su pellejo y bastaba sólo con hablar con Sakura para que amablemente ella le preste su fuerza a su amiga Akiho. Yo sé que todo tiene un precio pero la amistad y el amor es justamente el pago por adelantado en este tipo de situaciones. Finalmente otra cosa que me queda súper claro es que a pesar de la interrupción de Kaito, Momo ha logrado su objetivo en este capítulo. Sakura ha sentido lo opuesto a la felicidad y esto sí podría ayudarla a fortalecer su espíritu para cuando llegue el momento y así luchar con todas sus fuerzas. Pero obviamente lo más sorprendente del final es la carta tiempo y la figura del reloj de su madre en la misma. La primera pregunta es si el reloj ya cumplió su misión y ya no lo veremos más. Yo creo que la verdad va a pasar todo lo contrario, ahora es un aliado y va a estar cerca de Sakura, pero sí me pregunto si el objeto físico o sea el reloj sigue tal cual con Sakura y me da curiosidad si veremos a Sakura intentar relacionar esta carta con su madre. El diseño de la carta tiene agujas o manecillas afuera del reloj en sí mismo, podría ser solo un diseño o también podría ser que aquí Sakura usará esta carta para regresar el tiempo y así descubrir qué es lo que está ocurriendo con Kaito y Momo. Las manecillas sueltas implicarían entonces que es Sakura quien decide finalmente el tiempo en el que desea estar. También me pregunto si con esto podría ir al futuro, si es así esta sería la diferencia sobre las cartas tiempo y regresar del libro Klo. Ir al futuro por supuesto sería aún más peligroso. Kero también debería intervenir porque él sabe lo riesgoso que es usar este tipo de magia y ojalá pronto tengamos a Aereol en escena o al hermano de Sakura. Ahora la pregunta es ¿es esta carta la que busca Kaito? A simple vista podríamos decir que sí, pero es que todo ocurrió tan rápido que ni yo me lo creo, todavía tengo mis dudas y sigo pensando en la teoría de que las cartas con apariencia de estas personas especiales para Sakura podrían ser la respuesta, pero si esta fuera la carta esperada por Kaito entonces ya tendríamos a este mago en la puerta de la casa de Sakura para hacer algo. Otro detalle es que una nueva temporada del anime sería así una cosa loca porque recuerden que el reloj es una llave. Es por eso la verdad que creo que allí falta algo más por mostrarnos y que esta no es la carta que buscaba Kaito, pero bueno todavía falta muchísimo por conocer los poderes de Yukito y Touya, el regreso de Erio, la obra de teatro y la canción de Yamazaki, el papel que tiene Nadeshiko y su amiga la mamá de Akiho y mucho mucho más. Les prometo que el video de Kaito se los tendré para esta misma semana, así que estén súper atentos. Como siempre los miembros del canal van a tener la ventaja de poder verlo con unos días de anticipación. Si es que desean apoyar al canal les dejo toda la info aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí amigos es momento de leerlos así que dejen sus comentarios e ideas por aquí abajito. Estaré súper pendiente de responder sus dudas o consultas. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos muy pronto.